¡Vamos! 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 Otra enamorada, bebé, era preciosa, que tanto se va de casa, triste en el fondo. Otra enamorada, bebé, era preciosa, que tanto se va de casa, triste en el fondo. Otra enamorada, bebé, era preciosa, que tanto se va de casa, triste en el fondo. Otra enamorada, bebé, era preciosa, que tanto se va de casa. Otra enamorada, bebé, era preciosa, que tanto se va de casa, triste en el fondo.